Bueno, vamos a pelear con Adrián Taberro. ¡Bravo! 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 A eso vine. Nuestro invitado. No, estoy como loco. Ingeniero de sonido. Es el chabón que más... Alguna vez lo llamamos para saber de dónde se escucha mejor en los recitales. Es verdad. Cancha de River, cancha de Vélez. En cada uno de los estadios le decimos... Y él te dice en la consola donde estoy yo. Porque estoy yo, claro. Obvio, obvio. Yo lo hago para mí. Hay una torre de sonido que te molesta, que no sabe dónde ponerte. Bueno, es la que le hacen a él. Para que esté él durante los shows. Toda la vida de Soba Estéreo. Hemos hablado. Divididos. Marigón del siglo. Sumo. No, Sumo me estás tirando ahora, Sumo. Sí. ¿En qué lugares? Unión Ebrevonensa. Excelente. Calle Sarmiento, Perón. Cangallo. El abuelo Cangallo. Ahora se volvió a llamar Cangallo. Mara mía. Ahora se volvió a llamar Cangallo. ¿En serio? No, a ver. Ahora sí. La re bauticé. Un barco en la boca. María sí se llamaba el barco. Muy bueno. Muy bueno. Un barco amarrado en el coso. Sí, como si fuera el casino flotante, pero chiquitito. Muy chiquito. Y había una cuestión muy linda que la policía no podía entrar. No puede entrar a aguas. No podía entrar, claro. No era jurisdicción. Claro, una jurisdicción. Muy bueno. Entonces todo... Puta. Puteando a los canas. Sí, pero después tenía que pasar por ahí. Sí, no te quedaba así. Claro, claro, claro. Así que muy lindo. Una pocilga acuática. Muy bueno. Un dato de Adrián para aquel que no lo conoce. Para mí una frase muy buena que dijo Gustavo de voz alguna vez. Porque siempre hablamos de eso. Por supuesto. Sí, sí. Hablamos mucho de eso. Mezcla de papo y el negro Olmedo. Lo leí alguna vez. Me parece increíble la definición. Pues el chabón con más pinta de ruedas y a la vez es uno de los tipos más graciosos que hay. Pero bueno. Bueno. ¿Así te decía? Sí, yo me... O sea, nos divertíamos mucho también. Y él dijo así, como un día que... Los días que yo estaba inspirado que le parecía que era la mezcla de Olmedo y de papo. Pero, bueno, qué sé yo. Tenía esa... Ahora la perdí un poco. No, no la perdiste. No la perdiste. No la perdiste. Tu función... Ahora la estoy recuperando en este momento. Era la misma la función tuya en Soda, que en Sumo, que en Divididos, que eso me interesa saber exactamente, ¿no? No, no. Todos son muy diferentes. En general, las bandas, viste, tienen... Ensayan un día cuatro horas, tres horas. Che, tocamos el fin de semana. Nos juntamos el martes, pasamos... Pasamos los temas. Soda era todos los días ocho horas. De lunes a lunes. Demasiado. De lunes a lunes. Nosotros llegábamos... ¿Estaban todos conformes o Gustavo quería hacerlo así? No, todos estábamos como con muchas ganas de... ¿Estabas las ocho horas de ensayo vos? Sí, claro. Sí, aparte... ¿Para qué? ¿Soy el papo y el negro Olmedo? ¿Y vos para qué estás acá? No, no, pero quiero... Me encanta que expliques la importancia que tenía dentro de un trío donde vos estabas ahí metido. Lo que pasa es que yo lo viví muy profundamente porque tuve la posibilidad, de experimentar muchas cosas y aprender. Pensá que cuando yo empecé, antes de Soda yo hice riff y virus y no había efectos, por ejemplo. ¿La guitarra era una guitarra? No, no, para los instrumentos sí, pero para las voces, para el sonido no había. Entonces, yo usaba una cámara a cinta, una cámara de eco, pero no la podían poner en todos los temas. ¿Viste? Sí. Los que alguna vez escucharon a los pasteles verdes que suena todo el tiempo... ¡Horrible! En todos los temas. Entonces, tenías que usar muy medidamente para que sea lindo. Y entonces, al tener una sala propia, nos pasábamos horas y horas experimentando cosas y pensando... Porque tampoco había mucha información. Claro. No había internet. Claro. Yo ya lo conté varias veces. Yo vivía muy cerca de la casa de Gustavo y los domingos a la noche nos íbamos a Cabildo y Juramento porque sabíamos que llegaban las revistas importadas. Claro. La Guitar Player. Había un par de kioscos que... Esos kioscos gigantes. El kiosco que queda en Pampa y no sé cuál ahí abajo, que tiene las importadas. Y entonces, era... Una azafata que traía discos de afuera, era la manera. También, así, una azafata nos traía, en la primera época de MTV, VHS, ¿viste? Llegaba al hotel la mina y ponía a grabar en la velocidad más lenta, una calidad... Para que te entre en ocho horas. Claro. Exacto. Pero para nosotros era... Era ver el futuro. Era ver el futuro. ¿Y siempre fuiste desprejuiciado, Adrián? Porque estoy pensando en esto de virus y rif en una época en la que se podía ver como algo contrapuesto. Y lo quiero ligar también con algo que hablamos fuera de aire, que te mencioné a Tully, me dijiste Nine Inch Nails, que a vos te partió la cabeza en una época que vinieran con una computadora, quizás era medio pecado. Sí, sí, sí. ¿Siempre fuiste un tipo así, desprejuiciado con la música? Sí. Sí. Para, al principio era bastante cuadradito. Yo era papo blue y así rock pesado. Y te daba un poco de bronca a lo moderno y eso, ¿o no llegabas a eso? No, no le daba bola. Claro. O sea, yo también a través hice una declaración que cuando yo empecé a trabajar con Riff, estaba buenísimo porque dije, esto es rock. Porque nosotros veníamos de una cuestión del rock de pullover peruano. ¿Viste? Más charlando de guitarra. Claro, claro, claro. Más de fogón, todo eso. Y viste, Riff era potente, era una cosa... Pertacular, Riff. Pero al lado está Virus también. Pertacular. No, bueno, pero... No, pero las guitarras de Contenido, Macadam, Rueda de Metal... Eso era papo. Sí, sí, impresionante. Pero Virus, por ejemplo, era una cosa que a mí también me dije, guau, ¿qué es esto? Y aparte tuve la suerte de trabajar con una persona como Federico, que yo siempre digo que no es valorado como debería ser. Es verdad, es verdad. Porque el tipo cambió un montón de cosas y lo puteaban... Fue el primero en muchas cosas. En muchas cosas y siempre tuve una actitud, se bancó, cosas terribles. Y después lo que decía, los terminaron así, apichonados, porque el tipo tenía una presencia y un artista muy grosso. ¿Y en el diálogo o eso? Muy bueno. ¿Qué te viene a la mente si pensás en Federico Moura? Aprendí muchísimo de él, porque cuando él estaba en Virus, un poquito antes, él era modelo en Europa. Mirá, no sabía. Desde Pilsa, ¿no? O sea, viste, tipo re flaco. Sí, ojos claros. Muy anguloso, sujeta. Yo soy un bruto, ¿no? No, 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 no. Un tipo fino, todo. Yo digo, la jeta. Es así, es así. Y él tenía mucha información, traía discos importados, viste, y mucha data. Y yo aprendí muchísimo con él. Un montón de cosas. Y un tipo bárbaro. Muy, muy exigente. Sus hermanos lo sufrieron mucho. La exigencia es una característica. Pienso en Gustavo. ¿Es más obsesivo que exigente? ¿O la palabra exigente también le queda bien a Gustavo? No, obsesivo le queda mejor. Más obsesivo, más obsesivo, sí. Sí, sí, sí. Porque lo que yo decía que con Soda ensayábamos todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 9. El Día de la Madre, el Día de la Tierra, lo que sea. Claro. No había manera. Y nosotros, cuando preparábamos un show, pasábamos el show todos los días. Y la última semana hacíamos el show dos veces por día. O sea, hacíamos una hora y media o dos horas. No había chance de que salga mal. O sea, es el modelo Vilas. Vilas es talento, sí, algo tengo. Pero si me entreno más que todo, le voy a ganar. O sea, pasar el show dos veces por día. Sí. No hay manera que te salga mal cuando vas al vivo. Aparte, todos. O sea, los asistentes, los cambios de la guitarra, todo así y sin parar. Como un show. Ah, bueno, pará que voy al baño. No, 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 no. Sí, no, estás en show. O sea, no, en show. Mal. Me voy a adelantar un montón, pero en base a todo esto, a mí me tiene un poquito obsesionado el sonido de la época. Hay un sonido que es imperante y está en todo el mundo ahora. Pero es el sonido medio latino. Sí. No, y como muy filtrado y demás. ¿Qué te pasa con ese sonido? ¿Te gusta? ¿Te interesa para el trabajo, para entenderlo? ¿O es un, también hay una suerte de límite, no moral, pero como esto quizás a mí no me copa tanto? Moral me queda bien. No, yo se ha mal acostumbrado a la gente. Viste, la gente escucha MP3. Yo a veces veo gente con el teléfono así, ¿no? Sí, 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 en el bondi. Escuchando con el teléfono en altavoz. Claro. Y la verdad me parece feo. O sea, me parece feo el audio, no me gusta. Claro. Como vos decís, en los 70, bueno, yo que soy una persona mayor, yo iba a la casa de mi tía que tenía un combinado. Una Udinaca. Y ponía, viste, Ken Brown, todo de madera, así un mueble gigante. Y por cómo se escuchaba, yo no lo podía creer. Después volví al huinco, con un paladito así. Pero a mí lo que me pasa, y también lo adjudico a una cuestión de edad. La verdad que yo no tengo la misma sensibilidad de un chico de 15 o de 20 años. Ya, viste, yo me acuerdo de los tangueros, cuando yo era chico, decía, eh, pibe, qué sé yo, qué. Y yo casi... Estás en modo tanguero ahora. Sí, un poco. Yo respeto... Obviamente, es lo que pasa ahora. Las grabaciones de la música urbana y todo eso, tiene un nivel altísimo de mil capas y mil efectos y mil cosas. Al margen de la composición, o si nos gusta el estilo, digo. No, hay algunos artistas serios. Lo de Dino, no sé si escuchaste lo de Dino. Sí, sí, he escuchado a varios. Vos, hay varios que me gustan. Y que tienen, yo les veo que tienen un trabajo, una preocupación. Hay otros que son decidores de cosas. Y a mí me ha pasado, yo trabajaba en otra radio, y hice 70 bandas por año y venían, por ejemplo, un día que venían haciendo rap, y cinco artistas y el que hacían las bases era el mismo. O sea, un tipo... Un chabón armado a bases y los decidores venían y decían, tiraban su papo y afuera. Los payadores, era un... Sí, sí, sí. Pero el tipo... Y aparte muy rústico en el sentido que salía con un mini plug de cosas así. No, y el que hacía el beat, capaz que compraba beat. Porque viste que se vende el beat. La otra cultura, ¿no? Ahí lo que pesaba era la palabra más que el sonido, ¿no? Sí, pero, o sea, son búsquedas, viste. En cada etapa, cada época, tienen una búsqueda y que es el lenguaje que se maneja hoy. O sea, yo extraño la calidad del audio. Viste, que me dé placer escuchar. No me pasa. Es re loco que igual que Adrián Taberna sea el sonidista, ¿no? Sí. No, está instalado eso. Federico Moura, porque era el sonidista de Riff, y conocí a Federico Moura, le presentó una banda nueva, Soda Stereo, porque Riff tenía en quilombos por las cadenas, viste, que hay mucha violencia. Estaban tocando poco y empezaste a tocar con Soda así, a presentarte con ellos. Sí, no, en un momento estaba con las tres bandas, porque estaban en la misma agencia, en Rodríguez Ares. ¿Riff, Virus y Soda? Sí. Y vos sos el sonidista de las tres bandas. De las tres bandas. Tenía algunos problemitos para su charla. ¿Alguna vez te confundiste? No, no. No, no, porque hay cosas que sí hago en general, ¿no? O sea, que son parte de mi forma de trabajar y que se pueden emparentar, pero las bandas son tan distintas que... Sí, claro. Pero pienso, uno, en cualquier laburo, cuando estás en otras, llevas al otro laburo, che, allá probamos esto, a vos te diría bien, ¿hacías esas mezclas de decirle...? No. No, porque los músicos son unas personas muy especiales. Tenías que tener cuidado. Sí, sí, y aparentan muchas veces ser amigos de otros y después son celosos en general. No les gusta. O a mí me ha pasado que, che, el show que viene no puedo venir porque tengo que... Ah, no, andá tranquilo. A partir de ahí le mentías. Claro. No puedo porque cumple mi vieja. No le digas que vas a trabajar. No, eso no es un justificativo en esto. Ah, no, no, no. Escuchá mi consumo también, te pregunto por las personas. Con Luca, alguna historia, algún recuerdo. Yo por ahí, como siempre digo, mi escuela primaria fue Riff, ¿viste cuánto? Sí. Por unos personajes... Te curtiste, te curtiste. Papo, Miguel, Vitico. Papo, que a veces era divino y a veces decía... Llegó el demonio a la tierra. Y Luca era un poco así también. Se escabeaba y era otro tipo, ¿viste? El show ese que hice en el barco... Sí. Por ejemplo, agarra... Viste, él tomaba mucha ginebra de una marca con cuatro letras. Sí, sí, bastante popular. Las pelotas, las pelotas. Entonces, agarra en un momento... Era muy, este... Poco, poco amigable el lugar. Era invierno y casi un calor terrible. Sucio, no sé. Y en un momento agarré y Luca se cae al piso, ¿viste? Pero podía hacer una cosa. Y pasaban dos minutos y no se levantaba, no se levantaba. Creo que fue Petinato lo fue a sacudir. Estuvo desmayado como diez minutos. Y la banda seguía tocando. No, tremendo, tremendo, tremendo. Esperando a que se levante. Y no se levantaba. Show más bobón. Impresionante. Y después empezó a hablar, ¿viste, Luca? Entre italiano y inglés. Todo una mezcla. Y hasta que un rato dijo... Como a la media hora dijo... Ahora estoy bien. Pero pasó media hora que era. Fue una cosa que maldad saber qué pasaría por esa cabecita. Che, Adrián, con la información que siempre fuiste teniendo y que fuiste ganando. No sé si los 80 era una época para viajar. No sé si viajabas. Pero quiero preguntarte por bandas que fuiste a ver. No con las que trabajaste. Pero que dijiste, che, yo quiero ver esta banda. Quiero ver este artista. ¿Qué viste que te haya partido la cabeza? Sobre todo en épocas que no se veía tanto, ¿no? Y mira, había un problema que coincida en mi estadía en una ciudad que toque una banda que me guste. Pero la primera que me gustó, que me voló la cabeza afuera, fue Antrax. Fue el metal. Pero en la época que estaban con los Public Enemy. Sí, sí, sí. Un disco raro, ¿viste? Sí, la de Bring the Noise. Sí, impresionante. Y el baterista Benante era una cosa impresionante. Sí. Y después los Rolling Stones. ¿Dónde los viste? En Los Ángeles. En ese estadio gigante. ¿En el Hollywood Bowl? No, 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 no. Uno de fútbol. Sí, el de los Juegos Olímpicos. Exacto. El de Pasadena. Sí, que es enorme. Es larguísimo. Con 100.000 personas. Sí, parece como la cancha de polo, pero para el fútbol americano, ¿no? ¿Qué época? Steel Wills, esa época. Steel Wills, sí. Sí, Steel Wills. Impresionante. Porque fue la misma época. Nosotros con Soda fuimos a mezclar Ruido Blanco a Barbados. Y había a lo de Eddie Grant. A lo de Eddie Grant, boludo. A lo de mi amigo Eddie Grant. Electric Avenue. Impresionante. Un monstruo. Vos le decías, él tenía el mejor... Living in the Frontline. Sí, living in the Frontline. Él tuvo números uno en Inglaterra. Y él decía, ¿Argentina? Ay, se murió ese día más allá porque la repercusión que tuvo acá... Subió Maradona al escenario. Sí, era Maradona del Diego. Hizo dos Lunaparkes y venía después de cada rato. Acá el disco lo sacó ATC. Impresionante. Impresionante. Muy bueno. O sea, y tenía una difusión de ATC nada más. Y el tipo explotó. No, rompió todo. Sobre todo con Living in the Frontline. Pero lo que iba es que nosotros, en el estudio ese de Barbados de Eddie Grant, el primero que tuvo éxito fue el primer disco de Sting. Lo grabó ahí. Barbados, una isla de cuatro kilómetros por ocho. Nada. Muy chiquita. Toda gente de color que no es parecido a este. Sí. Y nunca sentí que me odiaran tanto. Un asco. Me miraban así. Te miraban como... Y vos, ¿qué haces acá? Era como meterte en un Jamaica profundo, ¿no? Acá no tendría... ¿Qué haces acá? Claro, no es tu lugar. La pasamos mal. Fuimos dos veces al pueblo. ¿Vos estabas en el estudio grabando? Estaba en el estudio, en el medio de la isla, en la parte más alta, que era una plantación de arroz y que el abuelo era el esclavo ahí. Ah. Y agarró el chabón y dijo, sí, fue y compró todo lo que había. Muy bueno. Pero... Y este... Y estaba buenísimo el estudio. Tenía un equipamiento bárbaro. Y que ahí te hiciste una escapada para los Stones. No, 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 no. Antes de que vayamos nosotros, habían estado... O sea, Sting, los Stones, que mezclaron Steel Wheels, y vinimos nosotros. ¿Ahí grabó Cadillacs también? No. El de... El Rey de Azúcar, decís vos. Sí, que grabaron con Chrissy Hynde y no sé cómo. Sí, sí, Mick Jones. Ese era un estudio que era del... De Jardín en el Caribe. ¿De Jardín en el Caribe? ¿De Jardín en el Caribe? De Jardín en el Caribe. No, no, no. En Montserrat. Era Montserrat. Ahí va. Que lo agarró un huracán y lo están buscando todavía en el mar. Así, terrible. Una locura total. Y Jardín en el Caribe. Listo. Chao. Vamos a Londres, que la toma más firme. Te pregunté por Sumo, pero hiciste el primer show de Divididos vos. Recién ficamos acariciándolo áspero. ¿Algo que ver con esa acariciándolo áspero? Yo de... Mollo es mi amigo más lejano, o sea, más viejo de los músicos. Los que quedan, sí. Sí. Yo lo conocí con otras bandas antes de Sumo. Con Mam. Con Mam y con Demo. Una banda que tuvo con Rinaldo Raffanelli, rara, pero... El con Coral, que era una jazz rock, viste. Pero él, viste, Mam era... Mam, Mam. Buenísimo. Y... Y bueno, cuando empezó... Sumo, Sumo. Divididos empezaron a tocar Diego y Ricardo con un banquito y con una batería electrónica. Ellos dos. Ahí está que... Antes de Gustavo Collado. Antes de Collado. Y yo... Hice yo con todos los bateristas. Bueno. De Divididos. Aparte pasó de hacer Barcitos o Cemento, que empezó a tener una convocatoria fuerte. Y después, al año siguiente, hice 14 obras con Divididos. Viste que en una época Divididos se hacía el Teatro de Flores. Cada 40 días hacían dos. Pero en el 94, eso lo hacíamos con obras. En la época que entraban 6.000 personas. Sí, 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 sí. El mítico... Y fue terrible. Que yo no podía creer que un día me dice... Ya de aburrido, me dice... El que viene vamos a ir con caballos. Digo, ¿qué? Vamos a entrar con caballos. Estás loco. Los tipos fueron con caballos. Entraron con caballos. Increíble. Bandera argentina. Estando tan en contacto, o sea, estuviste con todos. ¿Tocaron un instrumento, vos? Así empecé. Mal. O sea, todo lo que se me ocurra acá no llega a la punta de los dedos. ¿Y eso te... ¿Hablaste con alguno de ellos? ¿Te frustra vos? No, no, para nada. Al contrario, porque fue muy... Yo fui a tomar clases de bajo por un aviso de la revista Pelo, con Rinaldo Raffanelli, que era el bajista de Sui Generis y de Polifemo, que era una banda que a mí me encantaba. Y a la cuarta clase yo no tenía instrumentos. Yo iba del colegio con el uniforme, con el blazer. Y Rinaldo me dijo, ¿por qué no venís el fin de semana a las salas? Vos estudiás electrónica, ¿no? Sí. Tenemos que unos cables... Para sí me soldás unos cables. Muy bueno. Fue una sutileza. Yo quiero tocar en tu banda. Yo quiero tocar en tu banda, no. ¿Pero por qué no venís a colaborar? Claro, sí, sí. Directamente. Pero eso para mí fue como la puerta de entrada, porque ahí descubrí que había un aparato así, que era la consola de voces. Y entonces me dijeron, fíjate, subí el volumen, pero que no acople. Y yo dije, ¿qué? No sabía qué era, viste, un acople. Empezó a subir. Para el carajo me fui. Pero la consola era muy precaria. Es que era lo que se usaba en la sala de ensayo de todas las bandas de esa época. No estoy hablando de años 79, 80. No, perdón, menos. 75, 76. Yo tenía 12 años. 12 años. Y entonces, imagínate, fui a una sala de ensayo precaria, como son la mayoría, salvo cuando a una banda le va bien, entonces se ponen con todo. Pero era una piecita de 3x3, donde tocaba David Devon, Rinaldo. Yo, los dos tenían Marshalls, y yo cuando entré en la sala, hizo así con el tambor, dije, ay, quizás sí, porque no lo podía creer. Y eso para mí fue sentir los instrucciones. O sea, yo un Marshall lo había visto en fotos. Sí, era impresionante. Y acá, el que tenía un Marshall, después se lo pasaban, había un Marshall y se lo prestaban entre todos, o se lo alquilaban. Era una época muy precaria en eso. Y el pelo largo ya en esa época. No, no porque iba al colegio. Mi colegio tenía interventor militar encima. Claro, por eso te quería preguntar por los milicos. 12, 16, 18, esa edad. ¿A qué colegio iba? Al San Martín, en Rodríguez Peña y Lavalle. Sí, claro. Picante. Picante la era. La era, y estaba muy politizado, y aparecían pintados, prendieron fuego cuatro veces el colegio. Y yo no entendía nada, ¿viste? Yo pienso en esas cosas, digo, a esta era la vamos a sobrevivir. Porque viste que hay una mirada apocalíptica en lo que está pasando ahora. Y si pasamos una dictadura, pasamos una cosa tremenda. Yo lo que quería ir era... Pasamos una cosa fea, fea. Vos, yendo a recitales de noche, ya un poquito más grande, si es 78, 79, más allá de si laburados son, pero pelo largo... No, pelo largo, yo hice la colimba en el 81 y... Ah, no fuiste a Malvinas de pedo. ¿Pegaste en el palo? No, estuve convocado. ¿Es un desertor? No, no, desertor no. Soy soldado dragoneante tirador. ¿A dónde te asignaron? Ah, lo que pasa es que yo hice la colimba en la Escuela de Caballería primero, en Campo de Mayo. Después me pasaron algo así porque... Porque el Campo de Polo... Y está acá el Regimiento Granadero. No, el Comando de Remonta y Veterinaria, que yo dije, ¿quién es eso? Claro, Patricios. Hay en la misma zona, en la Cancha de Polo. La Cancha de Polo es una unidad militar. Sí, Remonta es una de las tribunas de la Cancha de Polo. Sí. Bueno, entonces, ahí hay un quincho que fue el camarín ahora de cuando estuvo los babasónicos, y era el lugar donde se juntaba Galtier y todos venían, todos los miércoles a rosquear, y a tomar güey que se estaba Galtier. ¿No sabés? Y a tomar güey. Se hagan unas bolsas así de vino y se iban a las ocho de la mañana en un estado lamentable y nada, igual que... Vos seas un colimba en ese momento. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me... no me lo olvido más, porque el 24 de diciembre del 81, a las seis de la tarde, me dicen, ¿tienes Franco? A las seis de la tarde, que es la hijabutez al extremo. Había pibes que vivían, no sé, en Salta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a pasar año nuevo en un bondio? Claro, yo me llevé un par de pibes, viste, a casa. Vengan, viste, porque tenían... estaban en otra provincia. Si no les convenía quedarse, ¿no? Como para estar con... No, a veces divertidísimo. Un garrón. Bueno, y me dieron ahí licencia, tenía que ir todas las semanas, y hasta que cuando el 2 de abril me levanto y veo en la tele, digo, uh... Yo no tenía ni idea. Y bueno, me... tuve que seguir yendo hasta que agarran, me dicen, bueno, me reincorporan, y a la semana terminó la guerra. Zafate, zafate de pedo, zafate de pedo. Sí. Aparte, mi papá me decía, andate. Andá Malvinas. No, 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 andate del país. Andate del país, claro. Y tenías compañeros y eso que fueron. Sí, 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 pero... este... ahí me... viste, como te lavan la cabeza heavy, es la cuestión psicológica fuerte. Duro. Aparte, ese año anterior, los tipos ya venían con esa idea desde mucho tiempo, y era todo el tiempo que te hablaban como en guerra. De que vamos a... En el 81 te hablaban como si estuviéramos en guerra. Sí, el conflicto con el Big, había una mague. Yo me comí 45 días preso en la Colimba. No todos seguidos. Y uno que le pedí una piña a un cabo, y obviamente eso me mandaron a un calabozo de un metro por un metro. cerrado, no te podías... ¿Cuánto tiempo? Tres días. ¿Te podés acostar? No te podés acostar, no te podés... nada. ¿Dormís sentado? Sí, más o menos, el piso, ¿verdad? Y fue terrible. No sé, me pasaba más eso. Todo oscuro, y cuando... Si quería ir al baño, igual, como no me daban de comer, no tenía mucha necesidad. Tampoco tenías tanto para expulsar. Y este... Pero horrible. Y después una vida... Las historias que tenés, esta parte no la tenía yo. La Colimba en el 81, calabozo, ¿no? Impresionante. Yo tengo una más... ¿Por qué laburaste en tele? Nosotros nos conocimos... Él le hacía el sonido cuatro cabezas. No, porque cuatro cabezas armó todos los sonidos, y por Mario terminó armando el estudio y todo eso. No, eso sí, pero... Lo llevó para armar en la casita de cuál es. Pero, ¿sabes qué me da culpa? Y no, Roberto Napolitano, que después nosotros rebautizamos con el Gustavo Cerati. Está bien, pero... Un acto de justicia, ¿no? No, pero está bien, pero a mí me da culpa igual. O sea, después de todo ese laburo, vos tenías que lidiar con un boludo que no poníamos bien el micrófono en las notas. Lo dijo él. Sí, yo fui a grabar para la liga y... Lo marqué. Me acuerdo que no... No, pero ¿por qué hacías ese laburo en particular? Porque armar un estudio, te lo entiendo, y está buenísimo. Aparte, tuve 17 años en cuatro cabezas. Sí. Lo que pasa es que para mí fue muy interesante el desafío de... Es muy gracioso porque a mí me convocan porque, ¿viste? El rayo, que era como el programa Polenta, después metieron Caiga Quien Caiga, pero porque se los pidió Ornequian, que si no, no aceptaba el rayo. Y el rayo venía con eso de una edición pa, 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 pa. Y no se entendía nada porque perdían muchas generaciones de cinta, ¿viste? Editaban de... No te digo de VHS a VHS, pero de... Sí, con unos V. Automático, automático. Y no se entendía nada lo que decían. Entonces empezaron a subtitular y después lo dieron vuelta y empezaron a hacer chistes, ¿viste? Aparecían chistes, pero al principio era para que se entendiera lo que hablaban. Y entonces Mario me dice, vení a ver qué puedes hacer. Y bueno, fui un día con muy poca expectativa. Pero después me enganché porque aprendí un montón. O sea, hay cosas que a mí me sirvieron. Me exageré, ¿no? 17 años podía haber... O sea, con 5 años ya estaba. Es un trabajo también. No, pero estaba... A mí me gustaba. O sea, yo tenía mis normas, que no me llamen antes de la una del mediodía, porque llegué y me dieron así un start-up. Y dije, uh, qué grosso. Impulenta. Era una trampa. No lo apagues nunca. Era una trampa. Le digo, vos no me llames a la mañana porque te mato. Tampoco está para tanto. Pero yo pedía eso. Yo después me quedo hasta la hora que quiera. ¿Tenías tu sótano? Sí, tenía ahí mis rincones. Me iban corriendo de un lado para el otro. Y aparte era el chabón que vos ibas y pasaba bastante. Me acuerdo, Pano, un productor, era ir a preguntarle cosas de soda. También estaba eso. Estaba Adrián y todos ir a preguntarle cosas de soda. Conferencia de prensa a día por medio, más o menos. Bueno, pero no le vas a preguntar. Es esta nota todos los días. Total, total. No, estaba bueno. No, a mí me gustó. Me gustó. Después me aburrió bastante. Sí, se acabó. En un momento se acabó. Te saqué del disco de Acariciándolo Áspero. No sé qué me ibas a decir porque terminamos las Malvinas, más o menos. Sí, yo soy así. ¿En el disco sí, en la grabación o no? No, no, no. En la grabación no. No, porque... 91 fue. Sí, pero vine Gil Solá. Seba Collado, que estuvo un año y pico. Un año ensayando y un año... No hizo muchos shows, Gustavo. Un tipazo. Pero no se sentía tampoco a la altura, ¿viste? Porque dos animales. Siempre fueron dos animales. Yo los conozco, chiquitos. Y entonces, ¿viste? Que también le pasó después de Gil Solá. Creo que fue un periodo... ¿Con Magú, Araujo? Muy bueno. Claro, con Araujo. Araujo, viste, muy técnico. Federico, muy así de guardado, pero... Salvaje. Muy bueno. Sí, sí, sí. Y a Jorge le decían... A Magú decían... Te queremos ver que rompas palos, ¿viste? Fue el tipo que nos cuidaba los palos. Tic, tic, tic. Tocaba así todo. Era el tipo normal. Ya, ser otro palo. Claro, ¿viste? Y le hicieron, por ejemplo, comprar un tambor. Él usaba un tambor chiquito así. Compraron un tambor del triple de lo que él tenía. Y dice, pegale. Y el chico me dice, no, es que me canso mucho. Te vas a cansar más. Pero bueno, fue... Yo agarré justo esa época de entrecarizando el áspero y la era de la boludez. Y que terminamos haciendo Vélez en ese momento. La explosión total. Sí, y que, viste, esas cosas que... No querían tocar que ves. Sí, amagaban el arranque de que ves y no lo tocaban porque la habían puesto en comodines. La ponían en todas las... No, sonaba por todos lados. Es muy de los noventa no querer tocar el hit, ¿no? Hacelo por mí, los ataques. No queremos tocar más. Digo, son boludos, ¿no? La gente viene a escuchar ese tema y después escuchan veinte temas más, pero... Sí. Oye, ¿qué te gustan mis canciones? Bueno, esas cosas. Pero a todos les pasó eso. En algún momento había mucha como exposición en ese sentido y se sentían incómodos los músicos. ¿Y Soda tuvo algún tema con eso? ¿O con algún tema que decían, no, este no, no lo quiero tocar más? No. Yo no recuerdo. No, no, no. Sí, uno sí. Que yo decía... Yo siempre... En Canción Animal, el último tema es 1990. Sí. Es decir, qué tema feo. No. Dos veces lo tocaron en vivo. Dos veces nada más. Una fue en Vélez en la presentación y una vez más que... Y yo insistía, insistía y lo logré rápidamente. Y... Que lo saquen. La primera vez que lo viste a Catriel, porque para mí es muy loco el tiempo que tuvo que esperar dividido. Siempre tuvo buenos bateros, pero claramente esto era como el milagro, el milagro de la creación que aparezca este pibe. Cuando vos lo viste... A Catriel lo conozco. Tiene cuatro años, seis años. Sí. No te digo de pañales, pero... Sí, el papá era amigo de ellos. El tío, este rabanito, muy amigo de Ricardo, carpintero, ¿viste? Cosa del barrio. Sí. Y Catriel era chiquito. Lo conozco así, muy chiquito, y después se convirtió en un animal. Y aparte, antes de entrar a Divididos, tocó con Omar en Mam, en un trío así. Y que Catriel venía, en la época que estaba Federico y el Solá, se sentaba atrás de la batería así, ¿viste? Y le copiaba, le copió todo en ese momento. Y tocaba con, ¿viste? Que Federico tocaba con camisa. Es cosa rara, ¿viste? Para los bateristas. Pero mangado, todo, ¿viste? Así, flaco, alto. Y Catriel tocaba con camisa. Es verdad. Este... Ay, Mam. Y después, no, ya ahora es un tipo con su personalidad que superó ampliamente. Y nada, a mí me da mucha alegría y ternura también porque, viste, me ha pasado con mucha gente conocerlo de chiquitos. Algunos hasta que los he tenido en brazos y, viste, ahora lo veo, son semejantes artistas. No, tremendo. Y es impresionante eso. Tremendo. Me pone muy feliz. Bueno, es Adrián Traberna el que cuenta todo esto. Hicimos una nota sin hablar del final de Gustavo, que me alegra. Me alegra poder salir de ese momento porque estaba en Venezuela en la gira, en el momento ese que te quedaste solo con él, con Gus. Y nada, bueno, encargado de estar con los hijos, de dar la noticia, toda esa parte que... Es uno de los momentos más feos de mi vida. Sí, sí, sin duda. Creo que el más feo. Sin duda. A pesar de que... Pero, ¿y la grabación de Fuerza Natural tenés que ver o no? Sí. Yo tenía un problema con Gustavo. Primero, nunca me gustó estar encerrado mucho tiempo. Entonces, yo no me gustaba estar en el estudio, sobre todo con esa intensidad. Y a él no le gustaba salir del estudio. No, no, él no paraba, viste, y se le ocurría una cosa, tráeme la guitarra, tienen que ir allá, y se le ocurría algo, no sé qué está haciendo. Y entonces, para Fuerza Natural, después ya de más de 20 años, casi 30 años de conocernos, llegamos a una... a un acuerdo. Entonces, en la época, yo iba así al estudio, un rato, todo, un par de horas, tres horas, y me iba. A mí me aburre mucho, viste, decir, yo grabé 60 discos igual. Sí, pero la repetición... Por ejemplo, y no iba a nombrar una situación, pero no, mejor me la guardo. No con Gustavo, sino con otro músico. Y entonces llegamos al acuerdo de que yo pasaba todos los días, cuando ya estuvieran haciendo la mezcla, y teníamos como una cuestión, nos subíamos al auto de él, y nos íbamos. Y escuchábamos el tema que estaba mezclando, no te quiero exagerar, pero 20 veces. ¿No? O sea, así, sin parar una vez... Volumen fuerte, auto, video cerrado, que es un buen tester. ¿Quién manejaba? ¿Eh? ¿Quién manejaba? Manejaba él, sí. Y... Y nada, y después íbamos hablando a ver qué nos parecía. Y entonces agarraba, pasaba eso, volvía al estudio, si me digas, pero estaba bueno. Porque, viste, también cuando uno está tantas horas en un estudio, hay un momento, quiero decir. No sabe para dónde... Sí, no sabe qué estás haciendo. No sé si estamos... Escuchar tantas veces. ...en Salta o en Ushuaia. Sí, libro. No sé, está lo mismo. Libro urgente. ¿Estás haciendo libro o no? No. ¿Puedes hacer libro o no? No. ¿Te propusieron? No. ¿No lo vas a agarrar? Sí, me pusieron... Me han propuesto muchas cosas. Sabés que a mí me gusta esto. Me gusta contar las cosas. Yo me veo... Bueno, pero alguien la transforma en libro y vos la le das tu toque. La corregís. Sí, no me gusta. No, 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 para vos. No, para vos. O sea... Un docu, entonces, vamos a hacer. Eso va más. Eso es lindo. Porque hay imágenes. Las imágenes de los shows, show de Riff en vivo. Quiero que aprovechen y vean esta cara tan bonita. O un goz. O sea, que él cuente y que otro le escribe. Eso es lo que le digo. Otro escribe y vos le das tu toque. Horas y horas de charla. Sí, hay opciones. A mí el tema del libro me parece... Como yo no soy muy lector... Este... Los libros de Samalea están muy buenos. Es un formato que a vos me parece que te iría bien. Sí, pero... Pero lo cierto es que un documental sería increíble. Sí, a mí me gusta contar las cosas. Y me parece que se entiende y que a la gente, a todos, les llega la información así y... Cerramos un docu. Cerramos un docu. Un docu lo comenzó. Gracias, Adrián, por venir. Es un placer enorme siempre tenerte acá. Gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Adrián Taberna. El primer tema del último disco de Gustavo. Casi una declaración de principio. Chicos del espacio están jugando a mi jardín. Nunca me sentí mejor. Dice Gustavo, entre otras cosas. Lo pueden escuchar. Es parte del legado musical de Fuerza Natural. Se llama el disco y también la canción.